Disculpame Toby, susurró Percy Hiciste una buena elección Luego el inspector gordo hizo un anuncio Hay un premio más para nuestro buen amigo el carnet Aquí está Si no te gusta, soy capaz de comerme mi sombrero Luego aterrizó Harold El viento de su hélice hizo que al inspector gordo se le volara el sombrero Bueno, parece que no podré comerme mi sombrero ni aunque pierda la apuesta Todos se rieron El único sonido que emitió el carnero fue un hipocontenido Vive en la isla un querido tren Todavía cambia pequeño como ven Es algo anticuado, pero es muy capaz Su vagón que entrieta el tiempo vio pasar Él guarda recuerdos en su corazón De días pasados en los que trabajó Ya nadie también querrá viajar Qué cosa imposible de imaginar Ahora su línea han de cerrar por siempre Toby, oh Toby ¿Qué va a ser de ti? El mundo es de Dios Si tú estás aquí Querido Toby Tu viaje ha de continuar Los viejos tiempos Pueden regresar Todos los niños alzarán su voz Aplaudirán a Toby y le dirán adiós Es un día triste en verdad A que enrieta y a Toby van a retirar Una noticia ese día iluminó A que enrieta y a Toby alguien convocó El gordo inspector una carta escribió Y en ella enviaba una invitación Una gran familia con ellos formó Una gran familia con ellos formó por siempre Toby, oh Toby Ya vas a ser feliz El mundo es bello Si tú estás aquí Querido Toby Querido Toby De ti vamos a aprender Los viejos tiempos Hoy van a volver Los viejos tiempos Hoy van a volver